Hola amigos, hoy día vamos a visitar Vilcas Huamán, les voy a enseñar cómo llegar, qué es lo que pueden hacer aquí, los costos del lugar y todo completito. Por cierto, esta solamente es una parte del video completo que tengo de 3 días en Ayacucho, si quieren ver ese video se los dejo por aquí arribita y abajito en la cajita de descripción. Así que empecemos, yo soy Li y esto es Li, ¡veran! Para llegar yo lo estoy haciendo con la agencia Huancaray Atravel, les dejo sus datos por aquí y también abajito en la cajita de descripción, el tour me está costando 60 soles, así que en este video les voy a mostrar qué es todo lo que ofrece. Al igual que el día anterior, el carro hizo una breve parada para tomar desayuno durante unos 25 minutos, aunque yo ya había tomado el mío en mi hospedaje. Hemos llegado a Manayasa, amigos, vamos a hacer una caminata de aproximadamente unos 5 minutos para poder ver las pullas de Raimondi. Esta cumple los 90 años a 100 años y recién inicia su florescencia. La florescencia lo van a realizar en la parte alta de la coronilla, si observamos en ello parecido como si fuera la quinoa que está esparcida. Pero recordemos, inicio de la florescencia, pasados 90 años, recién va a iniciar en este proceso que estamos observando. En ella va a lograr albergar a más de 3.000 flores en cada capullos y entre ellos sumar los 2 millones de semillas aproximadamente. Al frontis tenemos más pullas que están en inicio de la florescencia. Luego fuimos al centro arqueológico Intihuatana. El costo de ingreso es de 6 soles para adultos. En pantalla te van a estar apareciendo también los costos de entrada para que los tengas como referencia. Ahorita me encuentro en camino para que conozcamos todo el centro arqueológico. Este centro arqueológico se encuentra en el distrito de Vichongo, en la provincia de Vicashuamán, y se ubica a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es considerado una zona residencial de descanso del Inca. Además, cerca se encuentra también la laguna Pumacocha. Las construcciones de piedra que más destacan en este lugar son el torreón, que es una base casi circular. El baño del Inca y el reloj solar, conocido también como Intihuatana. El tiempo de permanencia en el lugar es de aproximadamente una hora. En el camino encontré este espacio donde me aconsejaron que tomara el agua de la eterna juventud, aunque yo preferí solo tocarla. Me estoy dirigiendo, amigos, ahorita hacia el lado donde están los botes, porque me han dicho que se puede hacer paseo por la laguna Pumacocha. Así que, de hecho, que yo y el grupo lo vamos a aprovechar. Ahorita les cuento unos datos más, cuánto es el costo y todo. El tiempo del paseo es de unos 10 minutos aproximadamente. Cuesta 5 soles y me parece perfecto como para llevarse una bonita experiencia. Son las 2 y media de la tarde y el tour nos ha traído a almorzar a este lugar. En pantalla les dejo los costos, pero van desde los 16 soles para arriba. Sin embargo, si se van hacia la mano izquierda, en la avenida Los Incas, en la cuadra 1, van a encontrar restaurantes que venden menú desde los 8 soles, amigos. Así que si quieren ahorrar, pues esa es una muy buena opción. Aunque ya terminé almorzando en el primer restaurante en Vilcahuamán, ya que quería probar un chicharrón de chancho. Este me costó 18 soles. Nos dieron una hora de tiempo porque después visitaríamos el centro arqueológico de Ushno. El nombre de Vilcahuamán significa el consagrado y se dice que este lugar debió albergar hasta 40.000 personas. La ciudad estuvo conformada por diferentes áreas que se pueden ver en este mapa. Sin embargo, solo conoceremos en el recorrido la plaza, la catedral y el Ushno. Me encuentro ahorita cerca al Ushno. Para poder ingresar, debes hacer un pago de 5 soles para adultos. Si vienes con niños, pues pagan solamente 2 soles desde los 5 hasta los 16 años. Y si vienes con adultos mayores de 60 años para arriba, no pagan ingreso, amigos. El complejo arqueológico de Ushno es una edificación inca y es fácil darse cuenta por los acabados de la construcción, que también podrás ver en los centros arqueológicos de Cusco. El Ushno, si te puedes dar cuenta, tiene una forma piramidal. Y este era utilizado por el inca para poder realizar las ceremonias más importantes. Luego de que la guía nos dio la explicación de vida acerca de los templos, sobre todo en el templo de Ushno, pues ahora podemos tener 20 minutos libres para tomarnos fotos. Yo he aprovechado en hacerlo en la plaza. Y pues ahora vengo hacia este templo que pueden ver detrás de mí. Esta es la iglesia San Juan Bautista. Si te puedes dar cuenta, fue edificada sobre construcción inca. Y con esto daríamos por finalizado el tour. Son las 4 y 45 de la tarde y ahora sí partimos de regreso a Ayacucho. Ya me encuentro en mi hospedaje, amigos. Me compré una hamburguesa para cenar. Y tengo que comer rápido, bañarme, cambiarme y echarme a dormir. Porque mañana salgo temprano a un tour. Yoko Righto en mi es barba. ¡Gracias! ¡Gracias! Y reconvenida porwoman. ¡Gracias! Gracias.